Muy bien, levanta los palones, levanta, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tobillo, cambio, 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 desalto. cambio, 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 alle, muy bien, reabrimos, robo, Trabajo Vamos. Bien. Acá. Llego. 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 Muy bien. Llego. Llega. 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 Llega dentro, hacia afuera. Llega. Ahora se adentra. Muy bien, con lo lente de frente. Que toque el hombro. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Comencemos. Comencemos. Toma la parte de frente. ¡Vamos! 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 Vamos ¡Vamos a continuar! ¡Muto! ¡Dado! ¡No! ¡Frente! ¡Dado! ¡Dado! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Voy a cantar en una perfilla, con bollillas. Dos, tres, cuatro. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, voy a cambiar la rodilla por pategra, empeine, pa, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, action. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Muy bien, vamos a culminar, la cuerda, más ahí, listo, ya. Muy bien, vamos a culminar, la cuerda, más ahí, listo, ya, listo, ya. Muy bien, vamos a culminar, la cuerda, más ahí, listo, ya, listo, ya, listo, ya. Muy bien, vamos a culminar, la cuerda, más ahí, listo, ya, listo, ya, listo, ya, listo, ya. Vamos, vamos, ahora sí, vamos a comenzar, todo lado. Vamos, ahora sí. Vamos, ahora sí. Y vamos a dar los tiempos al golpe Los tiempos Uno, dos Vamos a dar los tiempos Vamos a aumentar Palomitas Cuatro Uno, dos, tres Uno, dos, tres Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Igual A las palomitas las vamos a convertir Con golpe Uno, dos, tres Cuatro Víganle 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 ¡Gracias! Sí, está grabando Está grabando Está tomando agua Él es del América ¿Cómo va? A ver, ¿quién se acuerda? ¡Gracias! 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 A ver, a ver, a ver ¡Gracias! 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 ¡Bueno, lo que pasa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Como si nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Aquí está todo pegando el ejercicio! ¡Listo! 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 ¡Suscríbete! ¡Listo! 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 ¡Cosquen! ¡Suscríbete! 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 ¡Uno así! ¡El otro acá va... ¡Sí! ¡Uno! ¡No! ¡Seis de realidad! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Muy bien! ¿Eso la gente? ¡No! ¡Están limpiando! ¡Sorio! ¡Tien diez! ¡Posición de combate! ¡Suscríbete! ¡Muevasse para ti! ¡No se quede ahí! ¡También puño! ¡Técnicas haciendo sombras al aire! ¡Vamos en todo el área! ¡Vamos! 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 ¡Roueno! ¡Ok lo vemos! ¡Yes! ¡No! ¡Tardado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Se nos separa del día de hoy ¿Ya lo checaste? ¡Sale! Número ocho, gira abdominales girando ¡Eso! 5, 4, 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, stop 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2, 1, stop 5, 4, 3, 2, 1, go 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 5, 4, 3, 1, go 5, 4, 3, 2, go 5, 4, 3, 2, go 5, 4, 3, 2, go muy bien bien y el 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 ese ¡Saltas! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh, qué bien! ¡Ahí, otra vez! ¡Senta, niña! ¡5,4,3,2,1! ¡Gracias! 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 ¡RIRE! ¡Gracias! ¡gan vión! Muy bien, lugares donde iniciamos. Vamos, respira uno, profundo abre, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Inspiramos, cambio, atrás, cambio, pies abiertos, manos al piso, ahí te quedas, arriba, atrás, abajo. Abajo, atrás, hacia un lado, rodilla derecha, también izquierda, pies juntos, abajo. Arriba, atrás, abajo. Arriba, respiramos, círculos completos, uno, dos, tres. Hasta abajo, alternado, uno, dos, tres. Va, uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Defensa con una mano, uno, dos, tres. 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 Los que traen energía, se van a las barras, se avientan diez con cada barra. ¡Órale! 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 ¡Órale!